¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, se llama Eligor y tenemos un boss aquí de la nada Que por lo visto es bastante resistente Vamos a ver si la parte caballo se le puede pegar con físico Apunta directamente a la parte rueda No me deja... Vale, vamos a ver con magia porque con físico no... Daño reducido con todo Vale, pues nada, campo mágico y a pegarle con lo que se pueda Vamos a ver si Electro más le hace algo 463, daño reducido con todo Pues supongo que hay que subirle la fatiga rápidamente Así que vamos a pegarle con Tifa que es la que más rápido pega Y cuando le subamos la fatiga supongo que dejará de tener tanto... Tanta resistencia o algo Es lo único que se me ocurre Vale, antes de nada vamos a curar a todo el mundo porque... Seguro que... Antes de entrar luego en fatiga Mete algún ataque super chungo o algo Y me la lea Te queda ya muy poco Guay, a meterme Un boss detrás de un boss prácticamente No me jodas, intenta esquivar eso Ah, mete bastantes estados alterados el láser Y puedo invocar Puedo invocar Gente, ¿a quién invocamos? ¿A quién invocamos? Tengo equipados, tengo Al chocobo gordo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo A Shiba, a la waifu O tengo A quien tengo con... Mierda, Tifa está incapacitada así que no puedo mirarlo Vulnerable Y tengo al gato maullendo en la puerta que se le oye Vale, y con... Tengo a Ifrit Ifrit, a Shiba o chocobo gordo El chocobo es una waifu Ah... No sé si lo has visto mucho, pero... Es un chocobo gordo Como su nombre indica Chocobo gordo Ah... ¿A cuál invoco, gente? Invoca al gato ¿Al gato? ¿Cuál gato? Porque no es chocobo y moguri Es chocobo gordo O sea, no está... No está moguri Con el chocobo gordo Si te referías al gato por el... Por el moguri No... No es esa invocación Así que voy a invocar a la waifu Shiba Porque... Porque sí Porque siempre la invoco Ah... ¿Dónde está? No, esta tiene a Ifrit Claude tiene a Shiba Vamos a invocar a... No, mierda Lo tiene a Eris Al gato de la puerta What? Ah... Hostia, a mi gato Es verdad Ah... Le dejaría entrar Pero va a maujar mucho más alto Así que vamos a matar primero Algo si ahora le hago cosas De hecho Tenía pensado hacerle caso En cuanto Saliéramos de aquí Pero... Va a ser que no Ah... Vamos a invocar ya Porque al final Al final lo invoco Shiba, se viene Se viene la waifu Vamos a ver esto Ahí está Se viene Shiba Y parece que pasa Segunda fase El boss What? Ostia Hijo de puta Se tira espejo Así que ya no podemos Hacer ataques mágicos Y Shiba Está tirando Le está tirando Cubitos de hielo No, el taconazo Baja antes de hacer La habilidad Así que no puedo tirar Habilidades Mientras está arriba Vale, vamos a aprovechar Hacer habilidades De invocación Vamos a tirar Una mina de carámbulos Por ejemplo Y ahí está abajo Vale, más estados alterados What the fuck Ostias Eso se ve peligroso Inmune Ya no tiene la barrera Del espejo Así que le puedo Le puedo pegar con Vamos a hacer golpe celestial Con Shiba Me ha jodido Me ha cortado a la vez Te mata todo el mundo Jodido ahora Vale, vamos a curar a la gente Porque estamos Estamos a la mierda Omnipoción para Tifa No quiero gastar muchos De estos sujetos Pero Vale Vamos a utilizar Técnica secreta Y vamos a ver Si le puedo pegar un poco No ha sido Un buen momento Por VD Diamantes Vamos a verlo No le ha quitado Bueno, si que le ha quitado 4008 De hecho Si va a ir a la invocación Correcta Porque es débil A hielo Por lo que he visto Y eso me recuerda Que para saber las debilidades Tenemos que analizar Y para la misión terciaria Así que Los ataques mágicos Del elemento viento Llenan rápidamente Su barra de vulnerabilidad Cuando está levitando O sea que Chokubui Moguri Era la invocación correcta Para llenar la Cuando está levitando Los ataques de salto Sirven para anular Su levitación Se puede obtener Un arma Un arma para Eris Al usar Robar contra este enemigo Es el bastón cortante No tengo la materia De robo equipada Con lo cual Debería A ver A ver Coño Hicieron el Final Fantasy En tiempo real En serio Si este es el remake Del 7 Y es Action RPG O sea En cambio El sistema oportuno Es un sistema de acción Agente Voy a tener que reiniciar Creo El combate entero Porque yo no sabía Que a este enemigo Se le podía robar Un arma Y no tengo la materia De robo equipada Así que Voy a tener que reiniciar El combate Renudar desde antes Del combate Es F Porque ya lo tenía A menos de la mitad De la vida Pero esa información Ha sido bastante importante Si llevamos la materia De Urdu Aquí podemos robar Un arma para Eris Y eso no lo sabía Así que Tenemos que reiniciar El combate entero Es una putada Pero bueno Ya tenemos bastante Información del boss Y sabemos ahora Que vamos a poder Robarle un ítem Importante Así que reiniciamos El boss entero Y a ver A ver A ver Yo moriría Y reiniciar Para robar cosas Exactamente Justo lo que he hecho Aparte el juego No es como el original Que volverías Desde el punto de guarda Y demás El juego te facilita Hacer estas cosas Lo cual no me gusta Porque soy más De la vieja escuela Y demás Pero ya que lo tiene Vamos a aprovechar El arma de waifu A ver El honor F El honor F ¿Por qué tío? O sea en plan Yo estaba ganando Claramente el combate Tenía menos de la mitad De la vida Así que que le follen Al Al puto boss Que me lo voy a cargar Igualmente Vamos a A equipar Mierda Vamos a equipar La materia de hurto Con Tengo todo lleno Vamos a ver Que tiene Tifa Que hace mucho Que no miro su materia Establece Ok A materia vibrizante Esta la quería subir A materia resucitada La estaba subiendo también Pero para este combate Voy a equiparme A la materia de hurto Así que Aquí Materia de hurto Y voy a empezar A robar desde el principio O sea Voy a intentarlo Desde el principio Robar el El coso Ya hemos visto la escena Así que la voy a saltar Si es que dejan Salta la escena Y vamos a ello Habrá paja Otra vez Ah si Parece que La voy a De hecho Tenía que haber Cambiado Y haber puesto La materia de invocación Chocobo y Moguri Porque nos han dicho Que era Vulnerable a viento Cuando estaba levitando Así que si Vamos a Voy a invocar Así va otra vez Y eso que estaba Esquivando Me cago en Dios Vas a pegar Vas a rellenar Petición que sea inmune Joder Apunta directamente A la rueda Cuando yo quiera apuntar A No quiero apuntar A la rueda Vale Estoy comiendo Hostias Como un gilipollas Voy a Voy a cambiar A Eris Y Primero voy a curar A todo el mundo Y luego voy a Voy a pegar con magia Y ya está O sea No tiene sentido Si va a estar Todo el rato En modo Van a matar a Atifar En modo invulnerable Paso Le pego con magia Y a tomar por culo Vale Investida Vamos a ver si Está justo saliendo La animación de pegar Ultra poción Ahora Se me va a complicar Magia antes Por gilipollas Y de hecho Debería estar empezando A robar Vale Tengo la invocación Ya lista Se viene Si va otra vez Vamos a verlo La invocación Waifu Hostia Que me caigo en la silla Ha sido invocada Así que Vamos a cambiar A Atifar Y vamos a utilizar Ya la materia de hurto What? No Objeto no Estoy gilipollas Vas a robar A ver si cuela La primera No has podido robar Nada Vale Pues a ver si cuela En cuanto tenga Más BTC Vamos a utilizar Vamos a aprovechar La invocación Golpe celestial Y la invocación Y la invocación Y una revitaria Vale Y ahora Otra vez Materia de hurto Necesito robar El arma de De Aire Si o si No has podido robar nada Vale Da igual Rellenamos BTC otra vez Tiene la fatiga A punto Así que Si pudiera cargar Algún límite O tenerla BTC bastante cargada Estaría bien Hostia Me van a matar Vale Es que vamos Robar ahí A ver si cuela Ha robado un bastón Cortante Perfecto Ahora ya puedo Combatir normal Ahora ya puedo Combatir de puta madre Nos han matado A Tufa De puro milagro Ahí Hostia Ha ido directamente Yo creía que Tenía menos alcance Pero se llama Láser de largo Alcance Justo Vale Eso ha sido todo Por parte de Siva Que deja al enemigo Vulnerable No Lo ha dejado Directamente a segunda fase Lo cual es una putada Porque Ahora Va a recuperar Su Su par de vulnerabilidad Es una putada Tenía que haber usado Siva mucho más tarde Es una putada Vale Hay que pillarle Para quitarle la levitación Hay que pillarle en medio Y meterle con físico Le haga los dos Vale Iris Muerta Estoy peleando muchísimo peor Que antes Vale Vamos a revivirla Me quedan Ocho colas de Fenix Ahora siete Con mi poción En Aeris Que se muere Y a ver si puedo detenerlo Láser de ocular Tengo los límites A punto Con Tifa y Aeris Vale Aquí vamos a hacer Va siendo ahora Ya de Justo La única magia Que tengo equipada Es Electro Y me da a mi Que lo va a absorber Así que Vamos a hacer Aspir Y voy a intentar Llegarle la barra de fatiga Que la recupero Por cambiar de fase Le ha rellenado Bastante ahí Le ha rellenado Bastante Vale Me parece que aquí Lo indicado Cuando está alimentando Es pegarle con Aeris Porque O cuando está quieto Tirándose el espejo Ahora que se inmune A los ataques de Aeris Pegarle con los demás Para tirarle De la alimentación Ahí estamos Vale Ahora parece inmune A físico Así que debería ser Vulnerable Tenemos el límite De Tifa Pero mientras sea Vulnerable Invulnerable A físico Tormenta jabalinas Vale Esto es lo que hace Vamos a Tira ultra poción Con Cloud Voy a tirar Barrera mágica Yo creo Barrera mágica En Tifa Que va a ser La que se va a exponer Para rellenar La La barra de PC Y ahora Llenamos esto Meto el límite Y debería pasar A tercera fase Si es que tiene Ahí está En vez de pegarle Directamente con el límite Voy a Aprovechar la vulnerabilidad Un rato Porque si no Voy a pasar a tercera fase Y me va a pasar lo de antes Y ahora Que está a punto De acabar De hecho Lo he tirado tarde Lo he tirado tarde Se le ha acabado la vulnerabilidad Y ahora Lo he tirado cuando era inmune Vale La he jodido ahí Que flipas Pero bueno Igual le he hecho bastante Bastante daño No está mal He apurado demasiado Vale Vuelve a subir Seguimos pegando con Aeris Y ahora que es invulnerable A magia Le pegamos con Con físico Igual Le 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 llena bastante rápido La barra de vulnerabilidad Así que vamos a hacer Técnica secreta Para aumentar los básicos Ya que se está moviendo Sigue siendo inmune Hay que pararlo En movimiento Parece Ya La tifa también No vale Está bien Tenemos límite a Aeris Y es buen momento Para usarlo Se viene Ahí estamos Era un buen momento Porque están todos debilitados Así que Putas rodas Mancha Y me está No sé si lo oí vosotros Pero me está fallando el sonido Bastante Vamos Le relleno la La O sea Le relleno la barra de fatiga Casi Mierda Casi entera Carga todo lo que quieras Que te voy a meter Con audacia No me lo ha cortado What Se le ha reiniciado La barra de fatiga Yo creo que está pasando La tercera fase O algo Porque si no No tiene sentido Se ha reiniciado La puta barra de fatiga Me han estafado Toda la barra Eso es Se está pasando La tercera fase Por eso se había reiniciado Vamos a ver Que hace ahora Hostias Casi la he llegado Vale pues Ciclón apocalíptico Tiene pinta de que De hecho me atrae What Pensaba que Tenía que ponerme detrás del contenedor Y era peor Y ahora le puedo pegar a las ruedas Antes no me dejaba Focusearlas Hacerás pie Estando en movimiento No tiene No parece que sea Muy buena idea Pegar con Con los que tengan melea Así que Hostias Vale Vamos a revivir a Tifa Con el Fénix Ves de waifu Si te refieres a Shiba Prácticamente Me han cortado No lo he tirado Le he llegado a tirar Uf Aquí vamos a pegar Con a Eris Con movimientos peligrosos Con los Meles Estoy muerto Con todos Voy a gastar La WTC En una ultra poción Por cabeza No para Eris Ciclón apocalíptico Hay que huir Menos mal que ha fucuseado Claude Me da para Tirarle Ultra poción A Tifa Yo creo Vale ahora Eris WTC Es hora de Un veredicto fulminante Y justo se mueve Hijo de puta Va a fallar Si Ha fallado Que flipas Tengo los límites Casi llenos Vemos que Eris Se va a morir Vale Omnipoción para Eris Solo me quedan dos Y ahora una Se va a parar Ahora Ahora Vale audacia Tengo que Joderle las ruedas Tengo que joderle Las putas ruedas Están fallando Hasta los ataques De Eris Tengo que joderle Las putas ruedas Cuando esté quieto Tengo que pegarle Con Tifa Me voy a meterle Audacia Primero Con Hijo de puta A ver si se queda Puto ciclón A ver si se queda Quieto Y lo puedo reventar La puta rueda Aquí Audacia Se la reviento Directamente Fractura rueda Derecha A ver si se va a quedar Quieto Así que ahora Le puedo pegar No, todavía Con la otra rueda Le tengo que romper Las dos ruedas Para dejarlo quieto Tengo el límite De Tifa Pero Están muy jodidos Y están en movimiento Así que Vamos a curar con todos Para que se haya Con la Fenix Ahora se va a quedar quieto Y puedo utilizar el Limiter Da igual, el cuerpo principal Salto mortal Me lo cortan porque me matan Están a punto de matarme Vale, con Cloud Necesito BTC primero Necesito BTC antes de utilizar la sanadora Vale, BTC Con la Fenix Y ahora Y ahora estoy muerto Hostias Necesito BTC pero no puedo llenarla Porque no puedo pegarle al boss Debo esquivar todos los ataques Y utilizar una cola de Fenix Vale, ahora Me quedan cuatro colas de Fenix Va a ser a Iris La ha matado directamente Su puta madre O sea Como el cadáver estaba justo ahí Estaba haciendo Me mata con esto Me mata con esto Eso ha sido trágico Y no puedo rellenar BTC porque Vale, ahora debería No puedo rellenar BTC rápido porque No puedo pegarle Vale, ahora Aeris Dime que no me lo cortan Viento sanador Aunque Cloud esté muerto Da igual Tengo que curar ya Vale, y tengo una nueva oportunidad Cola de Fenix Solo puedo Solo me queda una cola de Fenix Más, eh Solo me queda una cola de Fenix Más Vale, pues Estamos jodidos 200 puntos de daño A distancia puedo tirar granadas Aunque gastan BTC Es una jilpez Y si no está quieto Las fallo Eso ha sido Una puta mierda Vale, última cola de Fenix Tenía que haber comprado Me da un dios No creo sino Sí Llegamos Sincero Desde puedes Aquarter Quedan Cuidado Atent Hersl De No ¿Eres Cap fats Lo Vamos a hacer una cosa Omni poción en Cloud Y Aguantar No queda otra Aeris ya no lo puedo revivir Así que no tengo ataques a distancia Tengo que romper la rueda ya Hijo de puta Como se posiciona Para que no le Me voy a quedar siendo ultrapocinas también Vale, le queda menos a la rueda Le queda menos Justo ahí Por fin, me cago en Dios Cago en matarlo ya Te estoy pegando en la puta rata mancha No lo he matado No lo he puto matado No lo he puto matado Pero ahora tiene las ruedas rotas Debería ser más fácil Tengo los límites de Klaus y Tifa casi cargados Ahí estamos Menos mal, tío Joder Casi la lío Casi la lío Vamos a ver que pasa ahora Patadón de waifu Se me joda el sonido Se me crecea el juego No jodas Ostias Ah, el juego El juego está continuando O sea que nos estamos perdiendo la escena Pero me pone No sé No sé qué mierda O sea La escena está continuando Pero vosotros no lo estáis viendo Porque El remote play Está fallando Gente Vamos a ver si puedo pausar Y tú Puedes ir a la escena Vamos a ir Certo Certo Es ese espíritu Wow So long Certo 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 ¡Gracias!